Amigos, bienvenidos a DronAzul, yo soy Daniel, yo soy Gerali y hoy vamos a correr un coche de control remoto con los gogles FPV. Entonces, lo que hicimos es agarramos el Bison, le pusimos una cámara, esta de aquí, una cámara de FPV y le conectamos al transmisor y eso lo conectamos a todo el sistema para que cuando lo conectemos, pues prenda, ¿no? Nos vamos a poner los gogles y vamos a ver si funciona o no funciona porque la verdad no tengo idea si funciona. Listo, entonces prendemos control, prendemos el Bison, lo conectamos aquí, lo prendemos hasta aquí, siento que voy rapidísimo y voy súper lento, ¿no? Sí, de hecho. ¿Para dónde voy? Ahí. ¿Prendiste la GoPro? Sí. Ay, yo creo que quedó una llanta, esa no la vi. Sí, ahí hay una llanta. Ahí está la llanta. Ahí nos vemos por ahí, ¿no? Ajá. Sí, está justo atrásito. Ahí viene. Ay, 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 ay. Ok, está muy, muy difícil esto. No es nada como los drones, es totalmente diferente. Te toca, mi amor. ¿Por qué? Porque ves como... Es como si estuviera súper rápido. Te toca. Espera, espera, espera. Ahí sí ves. Me puse a grabar, ¿verdad? ¿Verdad que se siente como si fuera rapidísimo? La verdad es que vas bien lento, es como paso a pasito. Es como que ya no ves. Sí, no lo veo. A ver, voy a seguir. A ver, dale. Sí. Sí, es que ahí está. Está complicado, no ves nada. Ves como al ras de piso. Y pues, como drone, ves más alto, ¿no? Está un poco más difícil, pero... Yo creo que es como la primera vez de volar un drone. A ver, entre mis piernas, mi amor. Ahí vas, ahí vas. Derecho, 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 derecho. Ya pasaste. ¿Nos viste? Ahí viene, ahí viene. Despacito. Ya. Ya. Bien, ¿qué tal? Está bueno. Esto quiere hacer más difícil ahora. ¿En serio? Pues está más fácil, ¿no? Está más fácil. Entonces vamos a intentar algo nuevo. Vamos a tratar de seguir a la cruz con el bison. Listo. Listo. Vamos a darle. No veo nada. Sigo sin ver nada, pero está apagado. Sí, sí. Ya veo. Ven, lléveselo. ¿Dónde está la llanta? Listo. No veo nada. Sigo sin ver nada. ¡Vamos! ¡Ah! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Espero les haya gustado este videito y por favor denle like al canal y suscríbanse al video. Y al revés, nos estamos viendo para la próxima. Nos vemos. Bye.